¡Hola, chicas! ¡Hola! Mirad, ¿qué de momento tan chulo? Me he encantado en el año. ¿Qué dices, tía? La rostra es tan extraña. ¿Qué dices? Esto debe ser un plan de decoración para la casa. Qué chulo. Tía, qué feo. Me he encantado. ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¿Qué hacéis con un escalímetro? ¿Escalímetro? ¿Qué? ¿Qué es eso? Pues esto, un escalímetro. ¡Claro, tía! Para escalar montañas. ¡Claro! ¡Escalar! ¿Cómo se va a escalar montañas? ¿Y entonces qué es? Es una herramienta de dibujo. ¿Para qué? Pues a ver, imaginaos que queremos dibujar la planta de este edificio. ¿Cómo la harás? Pues superfácil. ¿Y las metas? ¿Aquí debajo? Tía, eso está proporcionado. A lo mejor no. No. A ver, imaginaos. O, chicas, ¿tenéis dudas? ¿Por qué tiene tantas caras? Porque en cada cara hay dos escalas diferentes. ¿Y por qué tantas escalas? Porque hay muchos edificios diferentes que medir. Y no es lo mismo medir una puerta que medir una fachada. Y todo nos tiene que haber en el papel. Y esa es la función de las diferentes escalas. ¿Entonces solo sirve para reducir? No, no, no. También podemos aumentar el tamaño de un objeto. Depende de dónde pongamos el 1. Por ejemplo, si el 1 está delante y el otro número detrás, estamos hablando de una escala de reducción. En cambio, si el número está delante y el 1 está detrás, estamos hablando de una escala que aumenta. ¿Lo habéis entendido? Bueno, normalmente para habitaciones usaremos la escala 1-20. Y después para fachadas, pues escalas mucho más grandes que nos reduzcan bastante. ¿Sí? El escalímetro tiene tres escalas. Dos escalas en cada una de ellas. Por lo tanto, tenemos seis escalas. Tiene tantas escalas para poder representar en el papel cualquier tipo de elemento. Tenga la medida que tenga. Por ejemplo, la medida de una habitación se representaría con la escala 1-20. Pero en este caso, solo está la 1-200. Pero bueno, si quitamos el último cero, toda la escala pasa a ser la escala 1-20. Entonces, el 10 sería 1, el 15 luego más 5. Por tanto, gracias a los diferentes tipos de escala, podemos representar cualquier elemento en el papel proporcionado y ocupando el máximo espacio posible. Se trata de una escala de reducción porque el 1 se encuentra en la primera posición y el 100, en este caso, en la segunda. El primer número se refiere siempre al dibujo y el segundo a la vida real. Si el 100 estuviera delante y el 1 detrás, se trataría de una escala de ampliación. Bueno, chicas, vamos a ver si realmente lo habéis entendido. Vale, vale, bien. A continuación, lo que haremos será coger todas las medidas necesarias, incluyendo las de la puerta. A continuación, lo que haremos será dibujar el dibujo en el papel. Para ello, cogeremos el escalímetro y dibujaremos algunos puntos, para así poder hacer la línea recta. Este paso lo haremos con todas las demás líneas, incluidas las de la puerta. ¡Gracias por ver el video! Una vez dibujada la pared, procederemos a dibujar la puerta y lo haremos de la misma manera. Trazaremos unos puntitos con la ayuda del escalímetro y los uniremos. Por último, lo que haremos será acotar el dibujo y en ellas poner las medidas. ¿Lo habéis entendido? Sí. ¿Seguro? A ver, entonces no es para rascarse la espalda, ¿no? Ay... A ver, entonces no es para rascarse la espalda, ¿no? Oro. 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 Oro.